Dijo que me quería pero se olvidó que tenía que dejar de querer otro amor Y justamente a mí que no sé compartir, que te voy a olvidar a quien quiero mentir ¡Vamos! Y yo, que la pasaba de baile en baile, de mujer en mujer, escapando al amor Para que venga alguien como tú, a darme la mitad y ponerme de segundo Y yo con ganas de darte el mundo, porque es que fui tan absurdo Si algún día fui yo, el que también la cagó, me pusiste de segundo Y yo con ganas de darte el mundo, porque es que fui tan absurdo Si algún día fui yo, el que también la cagó ¿Quién le dio mi flecha a ese bebé de pañales? Le dicen cupido, pero mi amor, ¿quién sabe? Si me dio con una que ya tiene quien la ame Es la equivocada, pero de placer sabe Yo llevando flores, ella pidiendo sex Con cartas de amores que terminan al fuego Nunca imaginé involucrarme en su juego Y yo, que la pasaba de baile en baile, de mujer en mujer, escapando al amor Para que venga alguien como tú, a darme la mitad y ponerme de segundo Y yo con ganas de darte el mundo, porque es que fui tan absurdo Si algún día fui yo, el que también la cagó La B y la L 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 la L de la santa Está para tomar algo con esto, ¿no?